¿Una reprogramación de la deuda con el FMI? Opinión de Juan Camilo Restrepo, a través de su cuenta de x arroba RestrepoJ Camilo. En una calurosa alocución del presidente Petro ayer desde Caucasia, anunció que ha pedido al FMI la reprogramación del crédito especial que esta entidad multilateral le otorgó a Colombia para hacer frente a los inmensos gastos que a nuestro país, lo mismo que al resto del planeta le requirió la lucha contra la pandemia. Colombia en infinidad de veces ha solicitado de sus acreedores reprogramar el pago de determinados créditos, o sea, extender el plazo de las amortizaciones convenidas para liberar caja para otros propósitos, lo que es distinto a una moratoria. El anuncio de Caucasia no tiene pues nada de novedoso ni de extraño. Sin embargo, la manera como ha planteado el asunto el presidente Petro, sí tiene reparos y puede acarrear consecuencias indeseables. Veamos. Primero, no es apropiado plantear estos asuntos a los cuatro vientos al calor de una manifestación pública sin primero haber hablado discretamente con el acreedor. La manera tremendista como lo presentó Petro puede transmitir a la comunidad financiera internacional la falsa idea de que en Colombia está a punto de caer en una bancarrota, cosa que por supuesto no es cierta. Segundo, cerca de 90 países recurrieron a las ventanillas del Fondo Monetario Internacional en aquella grave crisis que fue la pandemia, para buscar recursos extraordinarios con los cuales hacerle frente a la emergencia. No fue pues una decisión injustificada del anterior gobierno tocada a las puertas del FMI como lo presentó Petro ayer en Caucasia. Tercero, la línea que utilizó Colombia fue por 4,5 billones de dólares, plazo de 5 años y con un costo muy favorable, tasa interés anual del 1%. Es un endeudamiento más barato que los otros que han venido utilizando Colombia. Cuarto, una característica de esta línea de crédito es que no tiene condicionamiento, como lo ha señalado el ex ministro José Antonio Campo. Pedir ahora una reprogramación, lo que no es usual en el FMI, a no ser que se tenga un agudo problema de balanza de pagos que, afortunadamente, no es el caso de Colombia. Puede extrañar el riesgo de que esta entidad multilateral le exija gravosas condicionalidades a nuestro país. Quinto, el FMI, cuando estudie esta solicitud, le llamará la atención a Colombia que el endeudamiento externo ha subido en el gobierno Petro por razones distintas haber utilizado la línea de emergencia durante la pandemia. En efecto, la deuda externa de Colombia crece en el actual gobierno del 53% al 57% del PIB. Muy mal argumento para entrar a plantearle ahora al FMI una reprogramación. Sexto, lo más importante es manejar este asunto sin estridencias. Hablarlo tranquilamente con el FMI en vez de ventilarlo en manifestaciones calenturientas. Y en todo caso, no irle a crear a la comunidad internacional la sensación de que Colombia está al borde de un default en el servicio de su deuda, que, por supuesto, no es el caso.